¡Quítate el pantalón! ¡Quítate el pantalón! ¡Quítate el pantalón! También te dicen.. Te dicen.. Te digo.. Te dicen.. Te quedas a comer. ¡Quítate el pantalón! ¡Quítate el pantalón! ¡Quítate el pantalón! ¡És 8! es que te dice que hay que quitar el pantalón ajá, te va a dejar comer ese pájaro pues es una baile picante mira 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 oye mira oye oye mira oye espérate espérate oye quítate el pantalón Raúl, déjame el pantalón por favor, déjame el pantalón oye yo no te voy a dejar el pantalón oye porque se lo va a comer el pantalón no, yo no lo he cortado no, yo no lo he cortado ay, ay se le metió un pájaro se le metió un pájaro no, está bien ya ya